Hola, en estos altos del valle, por encima de la ermita en que los toledanos siguen tocando el primero de mayo cada año, una campanita para que se realicen los sueños, se destaca una peña, esa peña, de grandes dimensiones, aquel pueblo toledano ha bautizado bajo el nombre la peña del rey Moro, aquí está clavada una leyenda llena de nostalgías, hoy en Basamat rescataremos esa historia que sigue el pueblo toledano creyendo. La Iglesia de Jesucristo 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 Los soldados montaron un enorme campamento en las culinas cerca de esta peña y el príncipe ordenó que instalasen su tienda junto a esta gran peña, desde la que hoy se puede contemplar Toledo en un golpe de vista. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo